La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. La madre a la tierra, 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 no te pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!